Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Rosa Ferrella, directora artística de Matadero Madrid. Gracias por estar aquí, por participar en estas segundas jornadas de Imagina Madrid. Para presentároslas, nos acompañan esta tarde Marisol Mena, que es la directora general de Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid, y Emma Brasso, que es la responsable de Intermediae. Bueno, Emma nos contará con detalle en qué consisten las jornadas y nos detallará un poquito más el programa. Yo solo quería daros la bienvenida y también agradeceros a todos la presencia y la participación, especialmente a Marisol Mena, que quiero agradecerle su presencia hoy con nosotros, y también su apuesta por haber propuesto desde el área de cultura este programa experimental, que se imagina que ha supuesto para Matadero la oportunidad de iniciar una línea muy sólida de trabajo sobre nuevas formas de intervención en el espacio urbano a través de procesos artístico-comunitarios. Este programa, Imagina, que ha sido dirigido desde Intermediae, en este último año y medio, ha puesto en marcha nuevos proyectos que han congregado en la ciudad, en diferentes espacios, a más de 130 artistas y a muchísimos ciudadanos, agentes, participantes, público, en torno a acciones participativas y situadas en la ciudad. Tras inaugurar proyectos tan insólitos como una ópera en Vallecas, que espero que algunos de vosotros pudierais asistir a su estreno hace una semana solo, o una instalación artística de hidrófonos para escuchar el ruido del manzanares y lo que el río nos cuenta. Imagina, Madrid cierra una etapa con estas jornadas que celebramos hoy, que nos sirven como de un momento de pensar y replantearnos cuáles son los retos y cuáles son las oportunidades de este tipo de prácticas. Como os decía, esta línea de trabajo que hemos iniciado con Imagina, ha venido a Matadero para quedarse, y en los próximos meses vamos a seguir trabajando en algunos de los espacios en los que hemos intervenido, con aquellos proyectos que tienen por su propia naturaleza un recorrido y un anclaje en los lugares donde está pasando. Y también, a partir del otoño, vamos a poner en marcha nuevos proyectos, vamos a escoger nuevos espacios en los que intervenir. Y en cualquier caso, esta línea de trabajo de Imagina va a seguir protagonizando la programación de Matadero, las investigaciones y los debates acerca del papel que tiene el arte más allá de los espacios institucionales. Bueno, aprovecho esta oportunidad para dar las gracias a todas las personas que participan en estas jornadas, a todos los artistas y a las comunidades, a todos los agentes de Imagina, y también a nuestro equipo de Imagina en Matadero por su capacidad y por su talento, y creo que es un buen momento para reconocer este trabajo que han hecho de acompañamiento en este momento que estamos como de revisión de algunos de los proyectos. Os dejo con Marisol Mena. Gracias, Rosa. Bueno, pues sí que quería, bueno, pues también agradecer a tantas personas, ¿no? Yo creo que han hecho posible este proyecto, esta aventura, que empieza hace dos años en colaboración en el Área de Cultura e Intermedia de Matadero, y realmente yo creo que sí que me gustaría pasar un poco por plantear esas tres hipótesis de trabajo que nos planteábamos hace dos años y que hoy estábamos evaluando. Estas tres hipótesis en las que pensábamos un poco cómo hacer ciudad, quiénes hacer ciudad y cómo replantearnos esta nueva forma de hacer ciudad, pero también del derecho a la ciudad, fundamentalmente. una ciudad que realmente ha sido siempre pensada por políticos, arquitectos, urbanistas, pero donde las personas, las relaciones entre ellas han sido siempre olvidadas o quedando en un segundo plano. Yo creo que poner a las personas en el centro de la ciudad, en el centro de las políticas públicas, en el centro de los programas, es una de las claves en las que pensamos cuando empezamos a pensar que iba a ser Imagina Madrid. Y sobre todo de aquellas personas que siempre están invisibles en segunda fila, ¿no? Como son mujeres, la infancia, jóvenes, los mayores, personas discapacitadas. Bueno, pues todas aquellas personas que realmente no tienen el habla cuando se toman las decisiones urbanísticas o las decisiones que se toman en la ciudad, ¿no? En segundo lugar, pues también nos fijamos o pusimos la lupa en todos aquellos lugares de la ciudad que bien están en desuso o abandonados o muchas veces están estigmatizados o son lugares que expulsan a determinados grupos sociales esos espacios de la ciudad donde parece que nadie, muchas veces la administración los olvida, nadie se ocupa de ellos, pero que quedan justamente en el centro de nuestras vidas, en el centro de las ciudades, ¿no? Esos son los nueve lugares de Imagina Madrid que fueron seleccionados junto con los distritos y ellos un poco fueron los que nos fueron dando criterio y también informándonos de qué pasaba en esos lugares. Y, por último, pues como el arte y la cultura podía ayudar a transformar estos lugares, a hacerlo más vivibles, más habitables, porque creo que el arte y la cultura es realmente esa herramienta de transformación social de primer orden que se usa poco a la hora de hacer ciudad. Yo creo que estas cuestiones no es que las plantee solo Imagina Madrid, sino que también, afortunadamente, hoy las agendas internacionales, la Agenda 2030, ONU-Hábitat, pone a las personas en el centro de las políticas públicas. El discurso lo tenemos y quizás lo importante que tenemos o el reto que tenemos las ciudades, sobre todo los ayuntamientos, es cómo hacemos que las personas estén en el centro de las políticas públicas. Bueno, pues quizás estas hipótesis de trabajo que yo creo que durante estos dos años hemos tenido unos aprendizajes estupendos. Yo creo que han sido nueve lecciones de vida con sus crisis. Me gusta el nombre que habéis elegido entre la celebración y el conflicto, porque realmente han sido dos años de casi de nueve hijos que acompañas, pero que también sufren sus crisis, sus momentos celebratorios y yo creo que eso es el objeto de estas jornadas. Bueno, pues yo creo que agradecer, pero también agradecer, sobre todo, porque yo creo que Imagina Madrid no existiría si no hubieran existido en la ciudad tantos proyectos en esta ciudad, en Madrid, durante los últimos cuatro o cinco años. Yo creo que esta ciudad ha estado muy vida, ha estado con muchísimos proyectos autogestionados, otros dirigidos desde las administraciones. Ha sido un hervidero de iniciativas ciudadanas que están recogidas en el Atlas de iniciativas ciudadanas, que también con la colaboración de Intermedia y Matadero se pudo desarrollar. Y esta ciudad, un poco, Imagina Madrid no habría existido si no hubieran existido esos tantos y tantos proyectos de los que también hemos aprendido y hemos participado. Pues yo quisiera, pues nada, agradecer sinceramente tantas lecciones aprendidas y también me parece que es importante que en estos dos días reflexionemos por ese legado que va a tener Imagina Madrid. Este legado que para mí, o al menos desde el ayuntamiento, sí que nos parece importante que ese legado como tiene reflejo en las políticas públicas. Nada más. Muchas gracias, Marisol. Yo presentarme, soy Emma Brasor, responsable de programación de Intermediae y quería haceros quizá un poco una presentación de estas jornadas, de lo que pretendemos que ocurran en estas dos tardes de reflexión. Porque son unas jornadas que parten del proyecto de Imagina Madrid, pero queremos que las reflexiones que compartamos, pues obviamente creemos que exceden el programa, que tienen que ver con cuestiones que interseccionan el programa de distintas formas y para ello vamos a escuchar las experiencias de distintas personas que trabajan en la ciudad de Madrid, pero también en otros lugares. El título de estas jornadas al que hacía referencia Marisol es Entre la celebración y el conflicto y nos parece que es un título que nos ayuda porque funciona tanto para describir la vida en la ciudad, al menos en las ciudades como Madrid, que sabemos que la calle es un espacio que se usa para celebrar, pero donde ocurren innumerables conflictos. Sirve para reflexionar sobre el programa de Imagina porque han ocurrido muchas fiestas, incluso la fiesta ha sido un tema en sí de reflexión y han ocurrido celebraciones de mucho tipo, pero también ha habido problemas y no podemos evitarlos cuando convivimos, cuando salimos al espacio público. Así que estas jornadas son una celebración en sí, porque son un momento para disfrutar también del fin de una etapa, pero no por ello queremos dejar de hablar de los conflictos y de los problemas que sabemos que están ahí y que existen. Quizá para, aunque seguro que muchos estáis muy familiarizados con el programa de Imagina, quizá merece la pena hacer unas pinceladas breves sobre cuál ha sido el proceso de trabajo y la metodología que propuso el programa como una metodología de trabajo. Porque, como sabéis, Imagina Madrid han sido nueve, se ha intervenido a lo largo de un largo tiempo en nueve espacios de la ciudad. Estos nueve espacios eligieron en el verano de 2007 una investigación de campo que pretendía también a la vez que, o sea, elegirlos en función de unos imaginarios concretos, unos espacios que tenían que estar asociados a una serie de ideas. Y esta recogida de estos nueve espacios y qué ideas estaban asociadas a ellas se realizó ya por el equipo de Imagina, como os decía, en el verano de 2017. Y a partir de ahí se hizo una convocatoria, una convocatoria de ideas para que artistas, equipos multidisciplinares, arquitectos, trabajasen, propusiesen ideas para intervenir en estos nueve espacios. Un jurado que seleccionó una serie de ideas y unas mesas de codiseño en enero-febrero de 2018 para que estos equipos, que había más de nueve, se seleccionaron más de nueve equipos, por lo tanto, había que poner a trabajar a distintos equipos en el mismo espacio, también pudiera hablar con las asociaciones locales de cada uno de estos espacios y empezar a pensar juntos en qué podrían consistir estas intervenciones. Para entender un poco más de los resultados que son, digamos, los que se han ido produciendo desde septiembre de 2018 y el último está aún por concluir, tenemos en la otra parte de esta sala una serie de publicaciones, unos desplegables, unos videos que nos dan una gran información sobre todo lo que ha ocurrido durante este tiempo y yo os invito a que paséis un rato, los desplegables los podéis llevar, las publicaciones, dependiendo del número de ejemplares, algunas son más de referencia, otras también se pueden llevar y yo creo que hay mucha información de unos proyectos muy ricos que han ocurrido durante un proceso de tiempo, un total de tiempo bastante largo. Y como os decía, para debatir sobre todo ello, tenemos estas mesas redondas, pero también quería hacer alusión a algo que ocurrirá a puerta cerrada mañana por la mañana, que es un laboratorio con técnicos de la administración, porque una de las cosas que imagina Intermediae ha trabajado más a lo largo de los años es ese trabajo con los técnicos, con la administración para descubrir cuáles son los protocolos, cuáles son las fórmulas de trabajo en el espacio público. Sin su ayuda no se pueden hacer estas cosas, así que creemos que este espacio de reflexión con la gente, con los técnicos es fundamental y eso ocurre mañana por la mañana en Intermediae. y vinculado a esta cuestión de los protocolos, de cómo podemos facilitar el futuro del trabajo en el espacio público, también hemos dedicado un tiempo en estas jornadas a hablar del proceso de evaluación que estamos llevando a cabo. Nos parecía fundamental que el programa de Imagina fuera evaluado y no simplemente por nosotros, sino por unos evaluadores externos. Entonces, Javier Rodrigo y Jara Blanco, que ahora subirán a este estrado, están haciendo esta investigación sobre cómo se evalúan estos programas, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan. Creo que son temas súper importantes para todo el mundo, para la administración, para quienes nos queremos seguir dedicando a explorar la esfera pública. esta evaluación externa, como os digo, está en proceso, pero será un informe público que se presentará en septiembre y que yo creo que será un documento súper útil para todos nosotros. Y sin más, si os parece, les doy la palabra a Javier y a Jara, que ellos nos podrán contar exactamente en qué está consistiendo esta evaluación. Muchas gracias. 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 Gracias.